¿Qué es la interpelación del ministro? 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 Ya debería haberlo dado. Podríamos ir ganando tiempo, dice usted. Sí, yo creo que sí. El costo es muy alto. El Banco Central de Reserva justamente en algún momento ha dado a conocer que el costo de la criminalidad en el Perú es 2,2% del PBI. Esos son más o menos 6 mil millones de dólares que perdemos al año, que nos cuesta la criminalidad. Y eso que yo creo que incluso no considera seguramente el costo de oportunidad de toda la gente que está a venir y emprender o invertir, etc. Y que no lo hace porque dices, oye, ahí empiezo, tengo un negocio chiquitito y vienen y me extorsionan. Vengo con una inversión grande y me la paralizan de todas las formas. Así que sí es un costo muy alto, que además también no se condice, por ejemplo, con lo que costaría, yo lo he dicho varias veces aquí, incluso, financiar el plan este de Mariano Santos, que es un plan de transformación de la policía, de modernización al 2030, que implica más o menos 1.300 millones de dólares. Entonces tú dices, oye, pero si te cuesta 6 mil millones de dólares, si estás dispuesto a desperdiciar en Petro Perú 3.500 millones de dólares en los últimos dos años, ¿cómo así no te cuesta tanto ponerle 1.300 millones de dólares? Algo que la ciudadanía reclama. Para mí eso no tiene sentido. Me hubiera encantado poder discutir esto en la Comisión de Presupuestos, pero como tú sabes, tampoco hay meritocracia en el Congreso. Esa es la forma elegante. Te prohíben entrar, o sea, yo no he tenido oportunidad. Ah, usted no es miembro y no lo dejaron entrar. No, 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 no soy miembro de la Comisión de Presupuestos. Pero no es que cualquier congresista... No, no, sí puedo ir y escuchar, pero a mí me gusta debatir y poder... No, 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 este... es... la Comisión de Presupuestos es para... ¿Está usted... entró? Sí, estoy en Comisión de Economía. ¿Escuchó las preguntas sesudas de los congresistas? No, ayer, pero hoy día sí, porque hoy día... ¿Ah, hoy día hubo más? En la Comisión de Economía estuvo el presidente del Banco Central. ¿Y le hicieron preguntas semejantes a la de lunes? Bueno, yo empecé poniendo un poco, si quieres, esto del parche. Primero reconociendo el gran trabajo que ha hecho Julio Velarde, ¿no? Y todo el directorio. Y todo el directorio, por supuesto, ¿no? Y todo el Banco Central de Reserva que sigue siendo una isla de eficiencia. Porque 27 años de estabilidad de precios, ¿no? Cuando uno tiene que entender que el mayor impuesto que tienen los pobres es la inflación, a mí me parece un éxito, ¿no? Que uno tiene que felicitarse, ¿no? Y claro, yo utilizo un poco a veces la ironía, ¿no? Le prometí que no le iba a hacer ninguna pregunta sobre comercio exterior, ni desempleo... Ni precios de los metales. Ni nada de eso, porque su tarea es una sola. Es velar por la estabilidad de los precios, ¿no? Y la política monetaria. Sí, pero estábamos en la interpelación. Sí. ¿Qué sensación le ha dejado la interpelación? ¿Hay un ánimo ficalador en el Congreso? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Mira, esa es una de las cosas que ha cambiado muchísimo. Yo tengo tres años de congresista, ¿no? Y si quieres, tuve el primer año y algo, mientras estuvo el señor Castillo. Habían debates, o sea, porque había posiciones realmente encontradas, ¿no? A veces debates apasionados, etcétera. Pero desde que, digamos, el grupo, digamos, de partidos que hoy en día sostiene a la señora Boluarte, decidieron que, bueno, la necesitamos, entonces como que desapareció el debate. Y te digo, antes de entrar al pleno, tú ya sabes cuál va a ser el resultado. Porque ya está conversado, porque ya está... ¿me entiendes? Entonces aquí, de entrada, era clarísimo. Si ponen un debate de esta naturaleza en un día que es semipresencial, es porque sencillamente no tienen ningún interés en que haya verdadero debate. Porque no van. Hoy día es semipresencial. ¿No? Segundo, tuve de inmediato algunas de las intervenciones que, no, miren, tenemos que cuidar. Hay demasiados ministros que han cambiado. ¿De quién es esta intervención? Son varios, ¿no? Son varios. El congresista Surin, el congresista Alex Paredes, que es defensor de este gobierno, el congresista Medina y otros más, ¿no? ¿Cómo se llama? De Arequipa. Es un poquito... A ver, que ni me acuerdo. ¿De qué partido? ¿De qué banca? De Eche Popular. ¿Edwin Martínez? Edwin Martínez, ¿no? Martínez y otros más que básicamente dicen, no, ¿saben qué? No discutamos, no hablemos de remover ministros porque tenemos... Cuesta mucho y no sé cuánta cosa más, ¿no? Pero es, ¿qué te digo? Producto de la negociación. Ahí no hay convicción, no hay que saber qué cosas este ministro lo está haciendo bien. ¿Usted sí cree que tendría que removerse al ministro del interior? Mira, para comenzar, alguien que está tan distraído por los problemas que tiene, por los audios y todo ese tipo de cosas, primero que nada, se nota que no tiene mucho tiempo. Segundo, desde un principio, estaba claro que su misión como ministro del interior era proteger a la señora presidenta, ¿no? Hacerle el trabajo, digamos, de... Ya no digo necesariamente de quitar a la DIVEAC, pero de molestarla lo más posible, ¿no? De no permitir, digamos, el trabajo de persecución del delito en el tema del hermano de la presidenta, ¿no? Y las medidas que ha adoptado y las que pretende adoptar todavía el Ejecutivo para combatir la situación... Peor. La emergencia, por ejemplo, le parece... Me parece una definición clásica de la locura, ¿no? Seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y esperar tener un resultado diferente. O sea, hemos tenido una y otra vez estados de emergencia sin un plan. Porque si tú tienes un estado de emergencia, dice, mira, en estos 60 días yo voy a hacer A, B, C, D, identificado a toda esta gente, ¿no? Voy a sacarlo. Pero el ministro, por ejemplo, nos ha dicho, hemos detenido 4 mil, no sé cuánto, hemos desbaratado 500 bandas, etc. De manera objetiva, ¿algo ha cambiado? ¿Acaso, digamos, la criminalidad ya no distingue, digamos, barrios? ¿No? No está en todas partes, absolutamente en todas partes. Yo no veo cambio. ¿Y estas iniciativas múltiples para crear la figura del terrorismo urbano lo persuade usted? No, para nada. Mirando, en el Perú sobran las leyes. Y las leyes son muy duras. Supuestamente, por robarte un celular, te dan 30 años de cárcel, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente ha ido? El gran problema es la impunidad. El gran problema es que todo el sistema de justicia, desde la policía, el Ministerio Público, los propios jueces, para comenzar, pues, hay una corrupción generalizada. Segundo, la ley se aplica con ese viejo precepto romano de para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, ¿no? Así que, de esa forma, digamos, no existe imperio de la ley realmente en el país y nada, bueno, nada ha mejorado en ese sentido. Tenemos que refundar la policía, tenemos que refundar el Ministerio Público y refundar, por supuesto, el Ministerio Público. Pero hay soluciones nominales a las cosas. Por ejemplo, vamos a crear la figura del terrorismo urbano. Claro, pero... El gobierno ha creado la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional como ente público adscrito a la PSL. Hay problemas de infraestructura, creemos la ANIM, ¿no? O la ANIM, ¿no? No funciona nuevamente. Creemos el Ministerio de Infraestructura. Cada vez que hay un problema, crean una nueva institución. No la van a ver, porque supuestamente demora un año, un año y medio, dos años, ya están de salida. Lo que tendrían que hacer es sencillamente decir, mira... Gracias.